guerrerosesme.blogspot.mxn Fesmer! 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 Parti! General! Parti! General! Hay que levantar la consigna, juicio político y cárcel a Felipe Calderón, compañeros. No nada más quebrantó las finanzas del CFE, sino también extinguió de manera ilegal a Luz y Fuerza del Centro, despidiendo 44.000 trabajadores, que hoy lo dijo el presidente, despidieron a 44.000 de manera injustificada, compañeros. Por eso podemos llegar a acuerdos con el gobierno. CFE, que atienda su zona, y Luz y Fuerza del Centro, que atienda su zona, compañeros. Por eso vamos a entregar un documento al licenciado Manuel Barclay, quien siempre apoyó la lucha de la ESMED. No estamos confrontando con el director, sino somos parte de la solución para que haya un sector eléctrico y tarifas que pueda pagar la población. ¡Aquí, te vay, la fuerza del ESMED! ¡Aquí, te vay, la fuerza del ESMED! Aquí se ve la fuerza del S.M. Aquí se ve la fuerza del S.M. Martín, general, Martín, general, Martín, general, Martín, general. Con esto entrando 7DR6. Al frente, su secretario general Martín Esparta Flores. Y el día de hoy en la minuta se establecen también las demandas de la NUE para que se acabe de una vez por todas y se llegue al borrón y cuenta nueva, compañeras y compañeros. Es muy importante esta alianza estratégica. El ESB está de pie y de frente por recuperar nuestra fuente de trabajo. Con lo que tenemos acordado, alcanza para restablecer las fuentes de trabajo de los que no nos liquidamos, compañeros. El 6 de diciembre, Generadora Fénix anuncia la inversión de 51 mil millones de pesos para generar 14 mil puestos de trabajo. Hoy lo dijimos aquí, estamos listos para arrancar el ciclo combinado hasta por 1.700 megawatts en Jorge Luque, camaradas. Que defina el gobierno a quien le entregamos la energía. Y que definan quien no las tiene que pagar, camaradas. Y eso genera fuentes de trabajo, pero también genera economía para todos los trabajadores. El tema de la desincorporación de los bienes inmuebles, lo explicamos. El tema de nuestros compañeros de renta vitalicia y los adherentes al esquema. Y algo central para nosotros que no puede alargarse al tiempo es el seguro social, camaradas. Así lo planteamos. El gobierno anterior volvió vigencia el 30 de noviembre. Llevamos 90 días y no lo ha resuelto esta administración. Por eso la exigencia de que la semana que viene retomemos esta agenda de trabajo para resolver de una vez por todas el conflicto del glorioso sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Para ello les queda claro, porque han venido a tocar aquí las puertas, siete grupos. Digo, nosotros no somos grupos. Somos el sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Y ese reconocimiento está táctico aquí en gobernación. Por eso el día de hoy tenemos una perspectiva importante de alcanzar los objetivos del suministro básico del centro. Que por cierto lo informamos en la asamblea. Ha sido admitido por el Centro Nacional de Control de Energía, todo el expediente completo para ser participante del mercado. Y estamos en vías de firmar el acuerdo con el SENACE para proceder a implementar el suministro básico del centro para los compañeros de la NUE. Pero sobre todo, para los trabajadores y jubilados del sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Bien, Martín, bien. Nuestra cooperativa ha resuelto en días pasados su reglamento para el funcionamiento. Por eso planteamos aquí que en la mesa tiene que estar también el director de la CFE. El licenciado Manuel Barco, siempre ha ayudado y acompañado en la lucha del ESME. Nosotros estamos por coadyuvar a fortalecer el sector eléctrico nacional, compañeros. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia en el trabajo, y es importante ponernos de acuerdo que hace el SUTER y que hace el ESME, compañeros. Es importante, está la demanda contra el SUTER por la zona y materia de trabajo. Si no deciden salirse de nuestra zona, entonces, pues vamos a todo el territorio nacional, el ESME y el SUTER, compañeros. La respuesta de gobernación es clara, déjenos coordinar con las distintas dependencias y vamos a resolver el tema del sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Por eso la importancia de esta convocatoria. Hoy somos nuevamente noticia nacional. Algunos medios de comunicación y algunos que andaban por allá de exdirigentes, decían que éramos como trescientos. Pues no somos ni uno, ni diez, ni cien. Que nos cuenten bien, compañeros. Aquí está el ESME en alianza con la nube y estoy seguro que vamos a salir adelante, compañeros. Aguantamos casi, ya vamos para diez años, pero no nos doblan, compañeros. Porque si algo tenemos, es dignidad y principios e historia del ESME. Y hay, como lo dijimos en la asamblea, preferimos afiliar a nuestros familiares, a los hijos de los trabajadores, de los jubilados de la resistencia, que traer a aquellos que traicionaron al sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva la nube, compañeros! ¡Que viva la nube! ¡Que viva! ¡Que viva el ESME! ¡Que viva! ¡Que viva el ESME! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, camaradas. guerrerosesme.blogspot.mx